¡Sanitario! Por supuesto desde el inicio de la pandemia. Para conversar de esto, tenemos en línea a María Andrea Daquecian, que es psicopedagoga, es especialista en gestión de salud, docente universitaria y directora de salud y educación ambiental de ACUMAR. Así que bueno, nos va a contar en qué consiste ese trabajo. ¿Cómo te va María Andrea? ¿Cómo estás? Hugo Gullman, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hugo. Te saludo a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por hacerte un ratito para conversar acerca de... a veces uno no imagina los diferentes resortes que tiene cada uno de los organismos, ¿no? Y si bien es lógico que todo lo que tiene que ver con la autoridad de la Puente Matanza-Riachuelo, conocida más, por supuesto, como ACUMAR, y, digamos, que esté sano, que esté limpio, es, por supuesto, parte de los beneficios sanitarios, me daba curiosidad conocer qué es lo que están haciendo puntualmente en función del COVID. Está muy bien. Bueno, interesante esto que traías al principio de la figura del acompañamiento, porque nosotros las acciones que hacemos en el contexto de COVID, como bien decías también desde el comienzo de la pandemia el año pasado y de la emergencia sanitaria, son en acuerdos con las tres grandes jurisdicciones, ¿no? Con Nación, con Provincia y con la Ciudad de Buenos Aires, y desde ahí con los municipios, por supuesto. Porque de alguna manera lideran el tema de cómo encarar y cómo hacerle frente a esta pandemia. Y nosotros ahí, en el marco de acuerdos institucionales entre ACUMAR y estas jurisdicciones, vemos qué cosas tenemos y qué cosas hacen falta, y desde ahí armar como algunos acuerdos. Y una de ellas era esta posibilidad de colocar, con diferentes criterios que tuvo Provincia de Buenos Aires y la Ciudad también, lo que nosotros le llamamos unidades sanitarias móviles, pero que en general se lo identifica como el camión sanitario, el camión de salud, el trailer, que son como si fuesen consultorios móviles. No sé si vos recorriste alguna vez alguno, o viste alguno por dentro. No, por dentro no. Por dentro no. Algo vi en algún momento hace unos años, cuando había alguno en Tecnópolis que lo mostraban. Exactamente. Bueno, básicamente, viste que es una estructura como si fuera un trailer, más o menos miden entre 16, 20, 22 metros, y según el tipo de consultorios que se arman, en general son consultorios donde hay una camilla, un escritorio, hay mobiliario, sillas, como para poder recrear lo que es un consultorio médico o de algún otro profesional de la salud, algunos también tienen sillones odontológicos, algunos en realidad en algún momento también tenían como para armar todo lo que es el tema de anteojos y lentes, otros están armados para todo lo que es el proceso de castración para animales, otro es lo que se llama diagnóstico por imágenes, o sea, lo que se arman son estructuras móviles que recrean de alguna manera parte de lo que es el sistema sanitario, digamos, garantizando la calidad también de la atención, tienen un espacio como si fuese de administración y de recepción, y también tiene, por supuesto, el tema del baño y las cuestiones de guardado. Entonces la posibilidad que te da estas unidades sanitarias es de trasladarlas a los lugares que en general o la gente no puede llegar a un centro de salud o a un hospital, o vos justamente necesitas reforzar, que es lo que se está haciendo ahora, y ampliar la capacidad de respuesta que tiene el sistema sanitario armando como más cosas, ¿no? O sea, no vas a armar un hospital, un centro de salud, sino que lo que pones es o un aseo bien armado o estos hospitales móviles o lo que se llaman también los centros de campaña para hacer determinadas cosas por un tiempo limitado. En el caso de las unidades sanitarias, que fueron las que pudimos recuperar en esta nueva gestión, se mantuvo un convenio que había con Provincia de Buenos Aires para que pudieran utilizarse en la puerta de los hospitales intersonales o provinciales o en los operativos, uno específicamente para la Villa 21-24 de Buenos Aires y otros que nos quedaron a nosotros también disponibles para colocarlos donde Provincia los necesitara. Así que un poco esa es la dinámica. Hay en la Matanza, en Lanús, en Lomas de Zamora, en varios lugares, en la Almirante Brown. Así es, así es, sí, sí. Y después igualmente hay un montón de camiones, ¿eh? No es que todos los camiones que se ven son solo de Acumar, ¿eh? O sea, es una, como vos decías, estos resortes, estos dispositivos, en realidad fueron también aire nación, de provincia, de la ciudad. Algunos municipios también cuentan con camiones capaz más chicos, pero que todos tienen que ver con agilizar el proceso. Es interesante lo que nos decía Andrea Daquecian, ¿no? Porque, bueno, algo de eso te comentaba en relación a que son diferentes resortes de organismos que se aplican y que modifican por ahí el objeto ante determinada situación, como lo que está pasando ahora. porque algunos están dando apoyo, inclusive, en todo lo relacionado con la vacunación. Estás de vuelta, María Andrea. Acá, sí, sí, se había cortado. Se había cortado, sí. Justamente, bueno, estaba reafirmando esto que decías, porque también están trabajando de alguna manera dando apoyo en lo relacionado con la vacunación, ¿no? Claro, sí, en estos mismos camiones se trabaja para todo lo que tiene que ver con los hisopados, hola, y también para lo que fue el tema de la vacunación en su versión del antigripal o el reforzamiento de algunos esquemas. En el caso de la vacunación de COVID, por lo que se necesita, los tiempos, el distanciamiento, no se utilizan necesariamente los camiones, sino que los camiones quedaron solo más para controles médicos o algún otro tipo de consulta o para hisopado. y nuestro personal o parte de nuestro personal también se puso a disposición para lo que es la campaña en distintas funciones, tanto sea para la vacunación en sí como para aquel que registra y hace la primera entrevista al paciente que se acerca para ser vacunado o para aguardar y estar atento esos 15 minutos, 20 minutos que hay que esperar después de estar vacunados o en distintos momentos también del proceso de vacunación. O sea, es que me quedé pensando en algo que decías hace un ratito, que decías, hablabas de camiones que se pudieron recuperar para... ¿Dónde estaban? Digamos, cuando se pudieron recuperar convenios y algunos de los camiones. ¿Había habido algún conflicto en relación a acciones de la gestión anterior? Mira, básicamente pudimos recuperar uno que estaba en manos de un municipio, otro que estaban, digamos, de alguna manera en provincia y en Acumar, pero cuando decimos recuperarlos es refuncionalizarlos también. Porque en realidad algo que está y que no está en uso o que no está en condiciones para estar en uso es como bastante complicado. Así que nos habíamos encontrado, tanto en la gestión de provincia cuando asumió provincia, como nosotros, que los camiones no estaban en la calle, no estaban en uso. Entonces, para nosotros fue también todo un evento en sí mismo y un logro poder, digamos, recuperarlos y ponerlos en funcionamiento que requiere bastante, digamos, ¿no? No es que es solo el camión por sí mismo, requiere como un mantenimiento ligado, bueno, no solo al mobiliario, sino a lo que implica también el traslado, a todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, el tema de los grupos electrógenos. Bueno, o sea, vos pensás que es, si no, sería un tráiler. Bueno, cuando vos querés que ese tráiler en realidad se transforme en un servicio sanitario, hay que ponerlo como mucho en funcionamiento y eso es lo que pudimos hacer hasta ahora. Sobre todo, con el tema de COVID, requiere también procesos de higiene y sanitización importantes, que en general cuando nosotros también colocamos el camión en algunos de estos lugares, siempre es un acuerdo, por eso es tan importante remarcar esto de, dice que hay como una consigna de, bueno, sobre todo en el contexto de COVID, que nadie se salva solo, no solo para el COVID, sino para un montón de cosas. Bueno, en caso de las cuestiones sanitarias, también uno requiere como de mucha relación entre las jurisdicciones para ver qué es lo que usted tiene y conjugarlo de la mejor manera. Entonces, cuando, por ejemplo, muchas veces ponemos los camiones, la limpieza la puede hacer el municipio o la hace Provincia de Buenos Aires, el recurso humano lo podemos poner nosotros y los insumos lo pueden poner las jurisdicciones. O sea, hay que ir armando como un tejido, viste, como bastante artesanal para optimizar los recursos, básicamente. ¿Sabes qué? Antes de despedirte me gustaría consultarte, aprovechando que además sos psicopedagoga, ¿no? Por más que no es, tu especialidad es en gestión de salud, pero me gustaría pedirle tu opinión acerca del tema de la presencialidad, que está tan, no en debate, en debate es otra cosa lo que está pasando. Esto no es debate, esto es un manejo político de unos loquitos que no se sabe lo que quieren. ¿Cómo lo veis? Bueno, mira, los estudios y las evidencias científicas, de hecho, hará justamente cuando estábamos en plena discusión, apareció un artículo en una revista reconocidísima, que es una revista que se llama Lancet, donde justamente aparece, y con evidencia concreta, que la presencialidad y la... Sí, básicamente la presencialidad debería darse como en determinados cuidados, que son los que no se podrían garantizar para que no aumentara el riesgo. Porque un poco lo que uno tiene que dar a ajustar y balancear es como un costo-beneficio, ¿no?, en estas situaciones, una de las tantas cosas. Y una es que cosas aumentan o disminuyen el riesgo. Pensando que de cero, de cero riesgo a cien por cien, hay un gradiente muy importante. Bueno, acá lo que quedó claro es con la circulación de personas que tienen que movilizarse justamente para garantizar la presencialidad, que no son solo las niñas, niñas, adolescentes en la escuela, adentro del aula, sino lo que siempre se marca, ¿no?, el tema de los docentes, directivos, el personal no docente, padres, madres, cuidadores, todo lo que implica el transporte público, más gente en la calle, más gente en la calle implica más gente en los comercios, etcétera, etcétera. Toda esa movilidad de gente hace que vos tengas eso, aumenta el riesgo, y en este caso es el riesgo de contagiarse del virus, no hay mucha vuelta. Por eso para mí estuvo como muy lograda una consigna que también apareció últimamente dando vuelta, que es el tema de la virtualidad para no colapsar. Y que tiene que ver justamente que uno puede aprender, o deberíamos en estos contextos, aprender de otras maneras, incorporando la no presencialidad, o sea, la virtualidad, que de hecho está, hay mucho por hacer, pero está como bastante internalizada también, hay que garantizar el acceso a todos, eso también lo sabemos, pero también es cierto que acá hay un tema a considerar, que es hasta dónde el límite del sistema sanitario. Y que el sistema sanitario también tiene que estar disponible para todos los que en realidad van a ir contrayendo estas enfermedades, y otras, y acá quiero traer algo importante, que son las otras enfermedades asociadas a las enfermedades del invierno. Porque acordémonos que nosotros el año pasado, el invierno nos agarró casi en cuarentena, o en cuarentena. Entonces hay mucha menos circulación de gente, hay mucha circulación de virus que provocan las enfermedades respiratorias del invierno, por lo tanto, no tenés tanta gente expuesta que necesite en algún momento ir al sistema sanitario. Entonces, el sistema sanitario, hoy por hoy, también apareció en estos tiempos notas y declaraciones de que tengamos idea de que el sistema sanitario es finito, tiene límites, y cuando el sistema sanitario tiene límites, es que no es que no podés ir a hacer una consulta, sino que en realidad hay que tomar decisiones de vida o muerte, o sea, es a quién asistís en un momento crítico, es a quién le colocás el respirador en un momento determinado. Y ahí, si hay un solo respirador, y hay tres personas, es a una persona, no hay mucha vuelta, lamentablemente. Agradezco muchísimo el contacto con Radio Rebelde. De nada, gracias por la convocatoria también. Al contrario, al contrario. Bueno, fue muy buena tu explicación. Muchísimas gracias. Es la María Andrea Raquecian, psicopedagoga, especialista en gestión de salud, docente universitaria y directora de salud y educación ambiental y acumar. Gracias. 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 Gracias.